Hola jóvenes, hola Mos, aquí estamos en Cien y Cia un día más y para contaros cosas interesantes que os van a dejar epatados, sobre todo porque en los programas que habitualmente hacemos, pues hablamos de avances científicos, de maravillas científicas, de observaciones científicas y vosotros creéis que es muy fácil esto de hacer ciencia, pues no señor, no es nada fácil, hay muchos errores, ahí vas para adelante, vas para detrás, os voy a enseñar, este es un premio que nos dieron hace unos días de Reforest Project por la información medioambiental y es una pala de oro, como veréis, pero es un oro muy peculiar porque de oro no tiene nada, que luego se te viene a la mano de purpurina, ¿qué significa esto? que no es oro todo lo que reluce y que la ciencia es mucho más complicada de centrar y de conseguir y de establecer certezas de lo que parece, don José Manuel, apóyame, que parece que estás ahí y parece que estoy hablando yo aquí más solo que la una, pero no, tú lo sabes muy bien, que la ciencia es como la marea, a veces avanza, a veces retrocede y entre medias lo que queda es el avance científico, pero para llegar al avance científico, pues no se hace así de la noche a la mañana, digo yo. A ver, todos los avances son, o sea, la ciencia funciona con el método de prueba y error, las dos cosas, prueba y error. Fíjate que la revista Nature en el año 2021 hizo un análisis de todos los errores solamente en los artículos que habían sido enviados a la revista Nature durante ese año, que hay cientos de revistas, bueno, sacó 23.000. 23.000 errores. 23.000, lo que pasa, claro, también habría varios cientos de miles de aciertos, ¿no? Es decir, en ciencia muchas veces, por eso se hablan, son hipótesis, es decir, lo que hacen los científicos son hipótesis. Ellos se preguntan, ¿y si esto fuera de esta manera? Entonces empiezan a intentar demostrarlo. Entonces crean un sistema o crean una realidad que encaja con la hipótesis y que si la realidad resulta que es tal, pues la hipótesis es buena. Pero eso puede salir bien o puede salir mal, o puede ser que otro equipo científico, porque la ciencia se basa en que otros independientes de ti, revisen lo que tú has hecho para ver si te has equivocado o no, pues sacan errores de metodología, de medición, de equipos, de planteamientos y así es como se funciona. Esto es como el cangrejo, ¿no? Que son dos pasitos para adelante y un pasito para atrás, pero el pasito para atrás existe. Y hoy vamos a hablar, pues de eso, de algunos pasitos para atrás y lo vamos a hacer con un buen amigo nuestro al cual le hemos dado mucho pábulo y entrevistas y todo, que es nuestro amigo, Ávilo Ed. Es increíble cómo ese hombre arranca entusiasmos y odios casi a partes iguales, precisamente por las teorías que plantea. Los entusiasmos los arranca entre el público en general y los odios entre los científicos, entre los demás científicos, porque siempre apoya y dice cosas que están muy lejos del dogma del momento, de lo que se cree en el momento. Él aventura, hipótesis, claro, para quien no lo sepa, Ávilo Ed es el científico que habló, que más habló de Oumuamua, ese objeto de otro sistema solar que atravesó el sistema nuestro solar en 2017 y que se sabe que viene de otras estrellas, eso está confirmado, pero que Ávilo Ed dice que podría ser la carcasa de una antigua nave. Y últimamente por los dos meteoritos anteriores que cayeron en 2014, de esos hablamos hoy, IM1 y IM2, que cayeron en 2014 con unas características que Ávilo también le hacían pensar que eran de fuera de la Tierra y que el año pasado, en verano, acuérdate, se fue a buscarlos con una expedición oceanográfica y encontró unas esférulas metálicas que él dice que también eran de una nave. Tengo una de esas esférulas, luego te la enseño. Ah no, si la tienes, sácala. Es que tengo que ir a por ella, voy por ella. Ah, vete, vete a por ella. Voy por ella, voy por ella. Venga, yo mientras, bueno, a saber qué nos traerá, Pedro Pablo, porque vamos, en su casa, su casa es como un museo lleno de cosas, cacharros, cacharritos, objetos, lo colecciona todo. A ver, ¿qué es lo que...? Bueno... Esta es una de las esférulas de Ávilo Ed. No, no, o sea, eso es una... Claro, muy bien, muy bien hecho. Pues ten cuidado porque te acabas de comer una aleación de uranio, tritio y no sé qué más, que no se usa, no está en el sistema solar. Pero bueno... Estoy bien, estoy bien, no te preocupes. ¿Por qué Ávilo Ed? Bueno, pues porque acaba de salir un estudio sesudísimo, que yo lo he estado viendo. Resulta que este estudio dice que Ávilo Ed buscó los restos de ese meteorito, mirando, interpretando mal las señales y mirando en el lugar equivocado. ¿Qué señales? Bueno, pues se supone que cuando un bólido, cuando un meteoro entra en la atmósfera, causa una perturbación, es como una onda de choque, eso genera ondas sísmicas y esas ondas sísmicas son captadas por los detectores. Entonces se pueden relacionar entradas de bólidos, entradas de asteroides, de meteoritos a la atmósfera, con esas ondas que emiten. Bueno, pues las ondas que Ávilo Ed interpretó como... Bueno, esas ondas, perdón. Esas ondas se utilizan después para localizar más o menos el área de caída del objeto. Con lo cual, Ávilo Ed interpretó esas ondas justamente al mismo tiempo, en enero de 2000, en noviembre de 2014, cuando cayeron esos meteoritos, se registró un sensor muy cercano en Papua Nueva Guinea, que fue donde, en las costas de Papua Nueva Guinea, fue donde cayeron estas cosas, ¿no? Interpretó, o sea, un sensor sísmico justamente de esa zona, captó una serie de vibraciones y de ondas sísmicas, Ávilo Ed las interpretó como las del meteorito, pero ahora acaba de llegar un equipo de científicos que ha hecho una serie de comprobaciones brutales y esas ondas que captó Ávilo Ed eran de un camión que pasaba cerca de la estación del sensor. De un camión, de un camión. Incluso hay un mapa de la carretera, un mapa aéreo, que se ve claramente el trazado de la carretera que pasa justo al lado del sensor que detectó esas ondas. Claro, ¿esto qué quiere decir? Es un fallo tremendo, que no se puede montar un... A ver, si esto es... Claro, porque es que luego montó una expedición en 2023, en verano del pasado, montó una expedición donde los datos le indicaban, en el área, donde los datos le indicaban que habían caído esas esferas y según estos investigadores, ahora te cuento con más detalle, según estos investigadores, no había ninguna onda sísmica relacionada, no consiguieron encontrar ninguna onda sísmica relacionada con ese evento, excepto esta, y se dieron cuenta de que era de un camión porque la compararon con centenares de otras ondas en exactamente el mismo lugar que curiosamente cambiaban de dirección continuamente y los cambios de dirección coincidían con las curvas de la carretera. Y eran las de este evento, dicen que son de un camión porque han medido, registrado y comprobado muchas otras que sí eran de camiones que lo sabían y son exactamente iguales. Es decir, esa onda en concreto que usó Aviloed se parece muchísimo, es idéntica a las ondas que producen los camiones y tiene poco que ver con lo que se espera de la onda que genera un meteorito. Me parece que llama la atención, ¿no? Que habiendo los equipos que tienen, y sobre todo en Estados Unidos, que supuestamente son tan cuidadosos con el tema científico, se pueda caer en errores, digamos, tan absolutamente infantiles, ¿no? En un momento dado. Bueno, vamos a ver, este estudio se ha anunciado hace una semana o así, se ha celebrado, yo lo sigo siempre, la Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria que este año se hace en Houston, en Texas, ¿no? Y ahí van todos los científicos, todos los astrónomos y todos tal, y cuentan lo que tienen de nuevo, ¿no? Lo exponen ahí, luego publican los artículos, ¿no? Pero estas que ha llamado muchísimo la atención, habrá que ver qué es lo que dice Loeb, porque aquí no está todo el pescado vendido, ¿no? Lo único que sí te digo es que este es un sismólogo, el que ha dirigido esta investigación, que se llama Benjamín Fernando, es un experto, es un experto en ondas sísmicas que lleva 30 años estudiando las ondas sísmicas en un montón de lugares de todo el mundo y, claro, pues... Algo tiene que decir. Bueno, claro, algo tiene que decir al respecto, desde luego. De todas maneras, esto de los grandes errores científicos viene de lejos. O sea, yo me acuerdo, uno de los primeros que conocí y me llamó muchísimo la atención fue cuando pusieron en marcha la máquina de vapor en Inglaterra, ¿sabes? Y entonces pusieron en marcha el primer recorrido de tren entre dos ciudades inglesas con la máquina de vapor y la prensa de la época publicaba titulares espectaculares diciendo no se suban a ese tren, va a ir a 40 kilómetros por... Bueno, millas, mejor dicho, el equivalente a 40 kilómetros por hora en millas, que ahora mismo no te lo sé decir de memoria, pero era el equivalente, ¿no? No suban a ese tren porque va a ir a 40 kilómetros por hora y con la presión que sufran van a morir en un experimento realmente horrible que se le ha ocurrido a un tío medio loco de Inglaterra y tal. Claro, hoy subimos en el AVE a 300 kilómetros por hora o nos vamos al tren balaeste japonés que yo ya no sé ni a las velocidades a las que va y nos reímos de esos 40 kilómetros por hora, pero las apreciaciones y las cosas que creemos van variando de una época para otra de una manera espectacular, ¿no? Bueno, tú te sabes el tema del caso de la señal la señal extraterrestre hipotética, ¿no? que detectaron en un telescopio, en un radiotelescopio, mira, en el radiotelescopio Parques, que está en Australia, es uno de los que se utilizan, uno de los gordos, ¿no? Bueno, pues desde 1928, que se dice pronto, los que operan el telescopio, pues detectan de vez en cuando, de vez en cuando, dos o tres veces en un mes o en una semana, pues señales, una serie de señales de radio de 1,4 gigahercios, duran muy poquito y no son capaces de explicar de dónde vienen. A ver, esas señales pasaron inadvertidas durante 10 años, hasta que una investigadora del centro de repente se topó con ellas, revisó los datos del telescopio años atrás y vio que ahí estaba, que era eso, eso eran los FRBs, los estallidos, los GRBs, los estallidos rápidos de radio, FRBs, digo bien, o señales del Big Bang o de dónde venían del espacio profundo, desde luego parecían un regalo científico, pero, claro, tenían un problema y es que eran demasiado intensas demasiado fuertes como para venir del espacio profundo, una señal de radio que llega del espacio profundo llega muy debilitada, es decir, más bien parecían de la Tierra, pero, ¿de la Tierra de dónde? Y además se registraban, ya te digo, dos o un par de veces o tres al año. Bueno, tardaron 17 años, Pedro Pablo, 17 años hasta 2015 en darse cuenta de que las malditas señales eran, ¿sabes de qué? de un horno de microondas que los propios astrónomos usaban para calentar su taza de café. ¿Y qué hicieron? En 2015 tenían, el telescopio compró una serie de instrumentos mucho más sensibles y entonces se supone que con esas herramientas, esas señales misteriosas que todavía no se sabía lo que eran, pues sería capaz de identificarlas, pero no las identificaba, solamente las identificaba dos o tres veces por semana y todas en horario laboral. Empezaron a sospechar del horno de microondas, pero claro, resulta que entonces los científicos empezaron a calentar tazas de café a lo bestia para ver si el telescopio detectaba eso y esa señal se podía decir ya que era del microondas, pero no lo consiguieron. Pasaban las semanas y el telescopio no captaba nada y los científicos vengan a utilizarlo y entonces se dieron cuenta. De repente el director del telescopio tuvo una idea, abrir la puerta del microondas antes de que terminara, es decir, si lo pones 25 segundos, pues cuando está 20 segundos sin pararlo ni nada, abres, ¿no? Abres. Las ondas emitidas por el microondas al apagarse eran las que causaban las señales, por eso eran tan irregulares, solamente captaban las de aquellos científicos que calentaban el café pero abrían la puerta del microondas antes de que terminara el tiempo. O sea, vamos a ver, hicieron una investigación de meses para llegar a esto, para darse cuenta de dónde estaba el maldito error. O sea, imagínate tú, esa investigación se publicó en revista científica y todo y se resolvió ese misterio porque claro, no sé, fíjate tú, un radiotelescopio que cuesta millones de dólares diseñado para coger las señales más débiles del espacio y resulta con un simple microondas. Hay mucho. Por eso, como bien decías antes, la ciencia es ensayo y error, no hay que ser dogmático tampoco porque ves a veces a gente que abraza los dogmas científicos como verdades absolutas y en realidad la ciencia lo que te está diciendo es que tengas una mentalidad abierta y que las cosas son así hasta que no se demuestre lo contrario, pero cuando se demuestre lo contrario puede cambiar. Bueno, a ver, errores, me acuerdo ahora. ¿Tú te acuerdas de una sonda de la NASA que se llamaba Mars Climate Orbiter? Ah, sí, eso fue buenísimo. Eso fue buenísimo. ¿Qué le pasó a esa sonda? Pues que se estrelló contra la superficie del planeta rojo en lugar de hacer su misión que era quedarse en órbita y estudiar el clima. ¿Y por qué? Pues porque las dos entidades que la habían construido por un lado la Lockheed Martin que había construido la nave y por otro lado el Jet Propulsion Lab que había hecho todos los sistemas de navegación pues habían usado distintas unidades de medida. O sea, la Lockheed Martin utilizó millas y el Jet Propulsion Lab utilizó kilómetros. Con lo cual ahí se armó un pifostio que no te puedes ni imaginar. El resultado, es que la nave, toda la misión se fue al garete, se estrelló por ese lugar. Esas cosas son básicas. O sea, cuando tú te pones a trabajar sobre todo a nivel internacional tienes que tener unos protocolos que en un momento dado sirvan para guiarte a la hora de hacer las investigaciones. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Yo creo que no sé quién tiene son humanos también, los científicos, ¿no? Y claro, además, en este caso eran dos entidades muy diferentes y cada uno trabajaba de una manera y ni se lo plantearon. Es que ni se lo plantearon. O sea, tú imagínate, uno en cent millas al otro en kilómetros y la nave fue a donde le dio la gana. Tremendo, ¿no? Y bueno, había más, había habido más casos así muy sonados. El de la fusión fría en 1999. El de la fusión fría se fue, además, tuvo un montón de portadas incluso en diarios generales durante varios días que se había conseguido la energía perfecta no contaminante, absolutamente abundante, interminable, que íbamos a acabar ya con la contaminación. Y se había conseguido a temperatura ambiente, que es la cosa. Porque para que se produzca fusión, claro, hay que, los reactores de fusión lo que intentan es que se produzca la fusión, pero para eso tienes que llevar a la materia el estado de plasma. El estado de plasma es a partir de 25.000 grados. Es decir, tienes que ser capaz de calentar la materia a decenas de miles de grados, con lo cual está el problema de dónde guardas eso, porque no hay un recipiente de ningún material de la Tierra capaz de soportar esa temperatura. Entonces, hay que hacer confinamiento magnético, ahí están todas las dificultades de un reactor de fusión nuclear. Pues estos tíos dijeron que lo habían conseguido en su laboratorio y la verdad es que consiguieron un efecto que es muy parecido pero que no es fusión, no se podía extraer energía. Es decir, dijeron que lo habían conseguido en su laboratorio y a temperatura ambiente. Es decir, imagínate, eso sí que, si llegas a la verdad, hubiera sido el maná que no veas. De todas maneras, lo de la fusión fría no ha terminado, ¿no? O sea, siguen haciendo investigaciones para ver si consiguen algo similar el día de mañana. Por eso te digo, no, pero no para obtener energía, sino habrían dejado de gastarse los miles de millones que se están gastando en todo el mundo para hacer reactores nucleares. Es decir, se consiguió una reacción, no me acuerdo cómo es el nombre de ese tipo de reacciones que no generan energía y de las cuales no es posible extraer energía, con lo cual puede servir para otras cosas que no son extraer energía, ¿vale? Por eso seguimos investigando con reactores. Y... Y luego hay que tener cuidado con las cosas que vemos y las que no vemos porque ahora está muy de moda lo de la IA, la inteligencia artificial y las imágenes que existen pero que no existen. Pero en otros tiempos había otro tipo de imágenes como esta. Pero, ¿qué me traes ahí? ¿Pero qué es eso? A ver, ese bicho ponlo en el centro. Aquí me tienes. Yo le he puesto le he puesto esta pajarita para que esté más guapo. Aquí donde lo ves estos bichos se vendían hace unos años, bueno, desde los años 70 más o menos, en Puerto Rico, en México, en Acapulco, todos estos sitios se vendían por unas 370 pesetas de entonces, claro, al cambio algo así como dos pavos, dos euros actuales. ¿Y qué representa? Es una mantarraya, es una mantarraya recortada. ¿Ves? Es una mantarraya recortada y entonces los ojines en realidad son los orificios de respiración de la mantarraya, pero esta manta tiene una historia muy curiosa porque es que parece que a mediados de los años 70 hubo un señor en Puerto Rico que capturó un bicho muy extraño que le tengo aquí. Le he traído hasta la foto. Cuidado, que vais a tener pesadillas con la foto de este señor. Mira, uuuh. A ver si es igual que tu manta. No, mira, este tiene ojos y nariz y cara del exorcista y le hicieron una fotografía por delante y por detrás incluso le hicieron una radiografía y era un bicho muy raro que descubrieron que pescó este señor en Puerto Rico. Se repartió cartas con la Universidad de Puerto Rico para investigarlo y como suele pasar en estos casos curiosos, raros, extraños que nunca se explican pues aparecieron unos científicos de un instituto norteamericano de Fort Lauderdale se le llevaron el bicho para investigarlo porque el instituto este de la Universidad de Puerto Rico dijo que no pertenecía a los registros biológicos que tenían de peces o de criaturas marinas y se perdió el bicho se perdió nadie nunca más supo qué pasó con ese bicho que por otra parte en Puerto Rico mucha gente tuvo oportunidad de verlo porque el hombre que lo pescó era Alfredo García Garamendi lo estuvo enseñando por doquier pero claro lo que hizo fue despertar lo mandó a Estados Unidos para que lo estudiaran y se lo perdieron en Estados Unidos desapareció nadie sabe dónde acabó pero lo que hizo fue generar una industria extraordinaria de bichos de estos que claro todo el mundo empezó a recortar rayas para decir yo tengo uno yo tengo uno le llamó Garadiábolo por el aspecto este que tiene y en un momento dado pues se vendieron muchos pero al final nadie ha llegado a ninguna conclusión no se sabe si el bicho era real si existía si era una especie nueva qué demonios era aquello y los de la universidad no han dicho nada y los de Fort Lauderdale jamás dijeron dónde estaba el bicho finalmente los de la universidad sí hay unas cartas de los años 70 con un doctor de allí que lo estuvo examinando un ictiólogo pero que no llegó a ningún tipo de conclusiones a lo que voy con todo esto es que hay 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 un montón de información y ahora con internet mucho más por ahí danzando de la que te puedes fiar lo mínimo y entonces igual que hace falta verificadores de información también hacen falta verificadores de ciencia en algún momento por supuesto a ver te puedes fiar pero yo a ver ahora que lo dices no te puedes fiar ni del mismo presidente de los Estados Unidos de ese menos que de nadie de ese menos que de nadie pues no sé si te acordarás no sé si te acordarás de de que de Bill Clinton que no solamente es recordado por la becaria que también sino por otra cosa y es que en 1996 el tío anunció solemnemente ante las cámaras que la NASA había encontrado huellas de microorganismos fósiles en un meteorito marciano el famoso meteorito ALH 84001 vamos a ver eran unas como una especie de 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 micro cuentas que los científicos de la NASA que habían analizado el meteorito decían que solamente se podían deber a a a cosas biológicas a una reacción biológica pero claro el presidente se lo comió entero hizo el anuncio formal y resulta que pocas semanas después salió un estudio serio en el que explicaban cómo esas bolitas se podían generar perfectamente sin ninguna necesidad de intervención biológica ninguna qué pasa el tema sigue abierto el tema sigue abierto porque hay muchos que incluso hoy se siguen preguntando si aquellas aquellas eran aquellas eran si si algunos experimentos fíjate de las sondas Weyer las primeras que fueron a Marte las que fueron lanzadas en los años 70 si llegaron o no llegaron a detectar vida y estos mismos investigadores de este meteorito marciano este no tiene nada que ver con las boas de ayer porque ese meteorito el ALH este 84001 es un meteorito que se encontró en la Tierra aquí en la Tierra hay rocas marcianas llegan de rebote o sea chocó un asteroide contra Marte lanzó un montón de piedras para arriba al espacio y algunas de ellas acaban en la Tierra y esta se encontró en la Antártida pero hay decenas de trozos de Marte estupendo porque se puede estudiar bueno pues esta tenía eso y todavía ellos si no se han rendido y sé que unos años después se publicaron otro estudio para decir que bueno que no estaba todavía descartado del todo pero para que veas esto de los errores científicos es una bueno hasta el propio Einstein el propio Einstein Einstein era un que cabrito el tío porque hasta cuando se equivocaba acertaba al tío hasta cuando o sea a ver el propio Einstein que fue uno de los padres de los que contribuyó a los fundamentos en el origen de la mecánica cuántica pues se negaba a aceptar que en la mecánica cuántica las cosas no fueran A más B igual a C sino que hay un reino de posibilidades que allí todo es posible que las partículas pueden estar en varios sitios a la vez que algunas viajan en el tiempo Einstein se negaba y se obstinó en rechazar la lección más importante de la mecánica cuántica que dice que ahí en el mundo subatómico la realidad funciona de otra manera tiene unas reglas aparte y en el estudio de la gravedad que toda su teoría de la relatividad es un gran estudio de la gravedad encontró unas discrepancias y para corregirlas puso una cifra como una especie de corrector ese corrector que puso Einstein él lo retiró pensando que había sido el mayor error de su vida bueno pues hoy en día ese corrector aplicado por Einstein es la constante cosmológica o sea es la constante que utilizan todos los físicos para explicar la tasa de expansión del universo es decir que hasta cuando se equivocaba hay algunos que hasta cuando se equivocan caen de pie la historia de Einstein es muy curiosa por el tema de su mujer que siempre se ha dicho que era una extraordinaria científica y que en realidad fue la creadora del tema de lo de la relatividad o por lo menos la inspiradora pero que quedó como un poco en la sombra porque en aquella época la mujer tenía ya sabemos menos derechos que ahora y como que él no quería compartir el éxito con ella pero bueno este hombre pues lógicamente en su trabajo hay una anécdota muy graciosa de él siempre me gustó mucho de una serie de giras una gira una serie de conferencias que dio en Estados Unidos y entonces iba con su chofer iba de ciudad en ciudad en aquella época no había internet no había la televisión no estaba muy extendida claro la gente decía en esta tarde va a venir el famoso filósofo Albert el famoso científico Albert Einstein aquí a Milwaukee a dar su conferencia y tal la gente iba entonces siempre había gente que preguntaba cosas en la conferencia oiga y usted que piensa de la velocidad de la luz y usted que piensa de no sé qué y hubo un periodista que fue allí a tocarle las narices en un momento dado coincidió justo que estaba un poco aburrido si los periodistas son de lo que no hay bueno el caso es que estaba el tío aburrido de dar siempre la misma conferencia somos 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 bueno ya sabes que desde Lebarán todo se nos confunde en fin Einstein estaba aburrido de dar siempre la misma conferencia y le dijo a su chofer oye nos cambiamos los papeles para reírnos un rato para divertirnos entonces das tú la conferencia y yo hago de tu chofer vale vale total como en aquella época bueno se conocía la cara de la gente y no sé llegó el hombre el chofer hizo el papel de Einstein los dos pasándose una grande dio la conferencia que la tenía la leyó y entonces el periodista este que quería tocarle las narices un rato a Einstein le hizo una pregunta dificilísima pero de estas preguntas de las de oiga y en la ecuación tal si cambiamos la variante x por la y multiplicamos por z esto y claro y todo el mundo preguntando y ahora por dónde va a salir este cómo va a contestar y entonces el chofer que era un tío muy avispado dijo mire usted esa pregunta es tan fácil que se la podría contestar hasta mi chofer y señaló a Einstein que estaba disfrazado de chofer para que contestara y el periodista se quedó a cuadros y dijo pero este hombre es buenísima así que me la conocía es buenísima esa anécdota hay veces que pues sí por cierto hablando de lo de Einstein no has comentado lo de la el tema de la cómo se llama esto lo del experimento ópera este que decía que había la velocidad de la luz cuando has dicho cuando has dicho lo de la velocidad de la luz se me ha ocurrido sí otro anuncio otro anuncio esta vez fue en 2010 o 2011 me parece el experimento ópera encontraron que es un observatorio de neutrinos que está en Italia pues encontraron midieron que los neutrinos viajaban más rápido que la luz eso llenó titulares y llenó portadas por todo yo mismo escribí un par de artículos sobre eso diciendo pero cómo es posible o sea imagínate la velocidad de la luz es uno de los principales fundamentos de la física nada puede ir más deprisa que la luz bueno pues estos investigadores midieron una velocidad de 306 de 300.006 kilómetros por segundo en una distancia de 750 kilómetros de unos neutrinos es decir 6 kilómetros más rápido que la velocidad de la luz fue una revolución pasaron semanas pasaron meses y al final ¿qué pasaba? pues que la medición estaba mal hecha porque un cable de fibra óptica entre el sistema de GPS y un ordenador el GPS que se utilizaba para medir la velocidad hizo un falso contacto hacía falso contacto y daba una medición errónea qué pena era el resgubrimiento científico del siglo y se quedó en nada evidentemente bueno todo esto yo no sé a ti que te enseña ahora nos lo dices pero prueba y error es decir los científicos evidentemente no son perfectos y siempre hay que tener en cuenta que lo que se dice hoy en cualquier tema es lo que hasta hoy parece que es la verdad y digo parece porque uno puede tener una idea pero luego tiene que demostrarla al demostrarla tiene que hacer observaciones mediciones experimentos y le tiene que salir lo que él había predicho una teoría es buena o es mala o un avance científico es bueno o malo en la medida en que es capaz de reproducir la realidad de la forma en que nosotros la observamos si no no es buena y hay veces que eso cambia una cosa parece buena y luego resulta que no lo es pero así es como avanza la ciencia yo al final llego si no yo al final llego a la conclusión de que nos pasamos la vida buscando certezas y es un error hay que abrazar a la duda porque ante la duda cada uno que termine la frase como quiera pero ante la duda es lo que hay que es lo que hay que tener siempre a mano porque es lo que nos permite estar vivos estamos siempre intentando construir ahí como como digamos el castillo de certezas inamovibles sobre una roca granítica que no se va a mover jamás y no es así la vida se parece más a un es un poco cuántica si yo digo que la vida es más como hay que surfearla es como un océano hay que surfear entonces tú te subes a la tabla vas moviendo y te dices que bien ya he encontrado el sentido de la vida te caes al agua y te vuelves a subir a principios a principios finales del 19 principios del 20 todos los científicos lo que buscaban como locos era una cosa una sustancia que se llamaba el éter los planetas viajaban a través del éter y el éter era lo que el medio a través del cual que rellenaba todo el espacio y a través del cual iban las señales luego se vio que era eternada no existe eso bueno pues se estuvo un montón de tiempo lo mismo nos pasa lo mismo nos pasa igual dentro de 15 o 20 años con la materia oscura que resulta que es un constructo nuestro ¿no? en fin bueno a ver de hecho materia oscura es un constructo de esta página de youtube y la página web y del blog eso es un constructo que por cierto no lo hemos dicho todavía pero como lo tenemos que decir lo decimos hacer el favor de suscribiros y poner likes y comentarios que no hay manera sino de llegar a más gente porque si no vamos a ser vamos a ser más oscuros de lo que anunciamos todavía que las materias sí que queréis lo pasáis bien ¿no? pues venga que hay más gente esperando y deseando querer pasarlo bien y para eso suscribiros dejar comentarios en las cajas darle al like darle al like que si no Isa nos mata como no digamos eso ya lo hemos dicho Isa que den al like todos los que todos los que nos estén escuchando y nada pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con otro episodio otro capítulo de 100 y CIA esa ciencia contada de otra manera sí señor que nos vemos en el próximo episodio